Este pueblo no tiene ni esperanzas, ni ambición Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy Por eso viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy No sé, no sé, no sé si volveré Tal vez, tal vez, un día volveré Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Solo cuando recorra el mundo entero pensaré Si he vivido bastante sin mi acuerdo del ayer Pero si ese mañana es tan triste como el hoy No lo duro un momento, otra vez diré No sé, no sé, no sé si volveré Tal vez, tal vez, un día volveré Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Mamá, dame cien pesitos porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré